¡Suscríbete al canal! Ustedes van al banco, ustedes quieren pedir un préstamo, por ejemplo, necesito mil soles, y lo que hace la funcionaria, o ahora lo hace online, inclusive la banca, es, vamos a entrar aquí al amigo Pepito Pérez. Pepito Pérez me da el DNI y por detrás el sistema evalúa y te dice si calificas o no calificas. Eso es lo que nosotros vemos. Por detrás hay una metodología, ¿no? Donde ve la probabilidad de default del cliente en base a la cartera y en base a toda la historia de la información, ¿cierto? Que al final la funcionaria le arroja, o al sistema, o a tu app de banca le arroja y le dice, ¿sabes qué? Has calificado para este préstamo, ¿no? Pero eso es algo que todos conocemos porque sabemos lo que es un producto bancario, o en todo caso tenemos nociones básicas de lo que es un producto bancario. Brango, un producto bancario, claro, como un préstamo hipotecario, como un préstamo personal, como un crédito vehicular, alguien que quiera comprarse su carro, ¿no? O para cómo voy a medir el riesgo del tracking de todas las personas que han caído en judiciales, ¿no? Estos que te llaman a veces por teléfonos para que paguen la deuda, ¿no? Entonces por detrás hay toda una metodología que creo que está, yo diría, absuelto en nuestro día a día. Está alrededor de nosotros, ¿no? Y esto hoy obviamente se gestiona pues en una entidad financiera. Y dentro de estas entidades financieras que gestionan el riesgo de crédito, ¿quiénes la controlan, no? ¿Quiénes son los responsables de orquestar estos productos y luego medirlos? Quien te vende el producto o quien diseña el producto es la banca persona y la banca corporativa, ¿no? Ya sea un producto para un cliente como nosotros, que somos banca persona, ¿no? O un producto para banca corporativa, que puede ser un préstamo corporativo, una alternativa de leasing, ¿no? O cualquier otro producto que vaya derivado a una organización, ¿no? Pero obviamente lo que diseña la banca, ¿no? Para las personas o para las empresas tiene un riesgo, porque yo te voy a prestar plata a ti, pero yo no sé si tú me lo vas a devolver. ¿Qué pasa si me hago el avión y no pago, ¿no? Es un riesgo, pierdo plata, porque obviamente el banco gana intereses y esos intereses es la rentabilidad que obtiene por el préstamo, que creo que todos lo sabemos. ¿Y quiénes crean estos modelos para medir estos riesgos? Las áreas de modelos de créditos, ¿no? Hay un sinfín de apertura en este bloque de modelos de créditos, ¿no? Es bastante amplio, que creo que tampoco viene mucho al caso, pero es un paquete muy completo que hoy ofrecemos en el curso de Credit Scoring, ¿sí? Y representa el 60%, estadísticamente hablando. Por favor, no quiero que tomen este número como el número final, ¿no? Pero estadísticamente hablando, el 60% de ingresos en el Perú para una entidad financiera representa por la cartera crediticia, ¿sí? Que es gestionada por el área de banca, persona o corporativa, y gestiona estos productos. ¿Hasta ahí? Genial. Eso es lo que nosotros sabemos, y sabemos que los que hacen nuestros amigos, los data science o los modeladores, que trabajan en Python, en R, trabajamos con Spark para manejar entornos Big Data, gestionan de manera muy eficiente todo este volumen, porque es toda la data de crédito de las personas, y es un montón de información. Vamos al otro mundo, ¿sí? Así como ustedes han conocido, o muchos han conocido, o los que les acabo de mencionar, acaban de entender lo que es un riesgo de crédito, existe una contraparte. Existe esta contraparte que también genera ingresos a la banca, ¿sí? Y el 40% de ingresos, y vuelvo a repetir, aproximadamente, son números proxy, de una entidad financiera, representa también, gracias a la unidad de la tesorería, ¿sí? Que es la cajita que ustedes ven aquí en la mitad, de la derecha. La tesorería vendría a ser el símil de la banca persona y la banca corporativa. La banca persona y corporativa es la encargada de vender el producto para poder ganar y traer dinero al banco, y que el banco pueda ser rentable. La tesorería también tiene la misma función. Traer dinero al banco, y que esa plata pueda ser, pues, rentable para los diferentes derivados, ¿no? Y aspectos. Entonces, ¿cómo la tesorería genera dinero? ¿Qué cosa es lo que hace? Así como les acabo de mencionar que hay un mundo que creo que muchos conocemos de manera intuitiva, como un préstamo personal, un préstamo judicial, perdón, un préstamo vincular, deudas judiciales, y cualquier tipo de préstamo, también existe, ¿ok? En este mundo de tesorería, productos. Productos. Es la misma lógica. Pero son productos más enfocados a generar rentabilidad a una entidad financiera. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando solamente de un banco. Estoy hablando de cualquier entidad financiera. ¿Sí? Estos productos son productos de acuerdo a lo que el mercado demande. ¿Sí? Productos como los bonos, los swaps, las opciones, los forwards, ¿no? En general, acciones del mercado que se puedan comprar, ¿no? La gestión de tasas de interés que va a ir definido a un producto de crédito, si se dan cuenta, porque la tasa es la que te cobra el crédito, ¿no? Y en general, todos los pasivos y activos es lo que gestiona la tesorería. Y esto se gestiona a través de un, una gestión de riesgos de mercado. Este riesgo que tiene la tesorería para traer plata a la casa lo controlan a través de un riesgo de mercado. Dentro de los riesgos de mercado hay muchas derivadas. Hay el riesgo de trading, que es ese riesgo de operar en el mercado en vivo, ¿no? Estos traders que compran y venden acciones, ¿no? Tipo, a ver, para hacerlo algo más sencillo, tipo la película del Wall Street, ¿no? Donde compran y venden y el patita empieza a ganar un montón de dinero ya. Es una mesa, ¿no? Es una mesa de tesorería, ¿no? Donde empiezan a operar en el mercado abierto, ¿no? Y ese riesgo de la operación y de protegerte de la operación, porque no vaya a ser que operes con algo, uy, las acciones se van a la baja y perdiste millones de soles. Anda, dile al banco que has perdido 100 millones de soles en un día por una mala operación, mueres, ¿no? Entonces, ese riesgo se controla con metodologías estadísticas para la sensibilidad de ese portafolio, que lo vamos a ir hablando dentro del curso, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de riesgos de mercado. Hay otro riesgo que gestiona las tasas de interés, que es lo que yo mencionaba hace un momento. Y hay otro riesgo que es uno de los que más me gusta, que es el riesgo de liquidez, que el resumen de ese riesgo de liquidez es gestionar toda la plata del banco y ver cuánto lo puedes transformar en un activo líquido en caso de un escenario de crisis. Es decir, diariamente controlas cuánta liquidez tienes para que si te pasa algo muy grave o te quedas sin capital o imagínate que alguien, la misma tesorería hizo una operación y perdió tantos millones y se quedó sin plata, puedas tener la capacidad de sacar dinero y poder balancear tu caja. Prácticamente cuando hablamos de gestionar riesgos de mercado, gestionas toda la data de una entidad financiera, absolutamente toda. Los pasivos y los activos y todas las operaciones a nivel de tesorería que están fuera de los modelos de riesgo de crédito. Gestionar información de riesgo de mercado es gestionar de la esquina a la esquina y para eso necesitas obviamente conocimientos bastante técnicos en temas de gestión de información, en temas de metodologías y en temas de productivización de estos modelos. ¿Sí? Esa es la diferencia y lo he querido diagramar de la manera más dinámica posible. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer esto a realidad? ¿Cómo llegamos a que nuestros modelos funcionen de una manera adecuada? ¿Sí? ¿Cómo es este mundo de riesgos de mercado? Para llegar a esto hay una arquitectura de riesgo de mercado que es bastante compleja y la he tratado de resumir en algo bastante didáctico para que nos llevemos un un overview ¿no? De lo complejo y lo bonito que es. ¿Sí? Yo les acabo de decir que ustedes gestionan toda la data ¿sí? Cuando tú vas a hacer riesgos de mercado tú vas a tener la capacidad de gestionar toda la data de una organización financiera ¿sí? Y para gestionar toda la data de una organización financiera aún así sea una entidad pequeña no lo vas a hacer en Excel porque se te va a morir ¿no? Entonces sí, conozco entidades que lo hacen en Excel y realmente toma bastante tiempo pero cuando hablamos de data muy grande imagínate cuánto hace un banco diariamente en operaciones ¿no? Es millones de registros en la base de datos es increíble con un SQL Server no lo levanta se muere ¿no? Entonces la idea de trabajar algo tan dinámico y algo tan complejo tiene que ir de la mano con una arquitectura que sea y que dé la talla para esta respuesta del negocio es un negocio bien volátil es un negocio bien ágil ¿qué pasa si yo mañana soy un un trader estos que operan en la tesorería y veo que tengo que hacer un tipo de operación financiera que no lo soporta mi sistema y esa operación financiera representa mil millones de soles de ganancia si no la soporta probablemente yo la voy a terminar haciendo pero no sé el nivel de riesgo al que me estoy comprometiendo puede ser mil millones de soles pero el riesgo son dos mil millones y me tiro a la cabeza pasa si pasa que el modelo en una tesorería es tan dinámico no es como un proyecto tradicional donde tú revisas tu alcance ves el impacto lo analizas con una curva de tiempo y vas generando entregables mvps y vas entregando desarrollos y vas mostrando resultados ese es un mercado muy vivo ¿no? pongan en google y busquen la bolsa de nueva york ¿no? o vean los trailers como operan en el mercado es bastante bastante movido bastante fuerte ¿no? hasta que el mercado cierra que es 3, 4 de la tarde dependiendo de la zona ¿no? entonces para atender esa necesidad necesitas una arquitectura que vaya muy de la mano con eso y eso es lo que también vamos a ver y vamos a ahondar mucho en este PEA y no solo verlo sino implementarlo ¿no? entonces uno de los puntos más fuertes aquí es la data ¿cómo gestionas esta información? ¿sí? ¿cómo vas a almacenar toda la data en un modelo adecuado? yo por ejemplo ahorita acabo de poner un data lake ¿sí? un data lake donde tú a nivel de diferentes capas ¿sí? tú puedas gestionar este gran volumen de información para los amigos que no conocen lo que es un data lake ¿no? es básicamente un almacén de infraestructura big data donde puedes gestionar toda la información de tu organización en tiempos muy ágiles entonces bajo este escenario lo principal y esto puede cambiar mucho dependiendo del tamaño de la organización puede ser incluso hasta un data warehouse ¿no? pero debe existir un almacén de datos centralizados yo he puesto nuevamente repito un data lake con todas sus capas que es la capa cruda que es la RDB la capa UDB la capa donde transformas esa data ¿no? y la capa DDB donde ya la haces más trabajada y relacionada ¿no? entonces lo primero que hay que pensar es que tengo que tener un almacén de datos ¿sí? y tengo que tener todos mis proveedores para yo poder conectar con ellos ¿sí? ¿ustedes han visto alguna vez o han escuchado de Bloomberg o de Reuters ¿sí? para los amigos que ya han escuchado definitivamente pues son terminales o son software que te ayudan a ver el mercado en vivo ¿no? de acuerdo a todos los productos o operaciones que tú quieras visualizar ¿no? entonces puedes ver las acciones puedes ver cómo están el estado de los precios en vivo en el mercado y tiene mucha información muy relevante los traders lo usan siempre y cuando ven ustedes a veces alguien con su pantalla adicional de Bloomberg ahí al costado viene el mercado es porque está viendo cómo va a tomar la mejor decisión para operar ¿no? pero Bloomberg no solamente es un facultativo o Reuters no solamente es un facultativo para mostrarte esa pantallita de cómo va el mercado también es un proveedor de precios ¿sí? ¿qué quiere decir? que te da algo que se llama precios de mercado del día para tú gestionar riesgos de mercado tú necesitas algo que se llama factores de riesgo y esos factores de riesgos son precios de mercado del mismo día que ocurre un evento y con eso tú generas una metodología por ejemplo si hablamos de trading generas una metodología ¿no? para medir ese riesgo entonces lo primero que hay que hacer es empezar a gestionar datos lo más difícil en gestionar riesgos de mercado es gestionar una data y la data viene directamente en muchos casos de proveedores ¿no? y estos proveedores se lo comunican a través de App ¿no? todo esto tú lo puedes gestionar con Spark lo puedes gestionar con Hadoop ¿no? en un entorno de cloudera si tú quieres puedes cargar la data a través de un formato de HDFS ¿no? puedes usar Impala puedes meterle toda la ciencia que sea necesario la idea de esto es que luego tú puedas generar un inventario de modelos que es lo que está aquí en la parte del medio ¿no? y este inventario de modelos es lo más alucinante que ustedes puedan ver porque este tipo de arquitecturas te permite tanquear todo un inventario de APIs yo estoy poniendo acá un API por favor puede ser cualquier tipo de modelo lo puedes desarrollar en Python lo puedes desarrollar en R en SAS en MATLAB en lo que quieras ¿sí? hasta en Excel se desarrolla pero bueno es más difícil ¿no? ese tipo de modelos tú lo puedes terminar integrando ¿no? en un repositorio de APIs profe ¿y en qué repositorio? puedes meterlo si quieres en la nube ponlo en Google Cloud ponlo en AWS ¿no? ponlo en cualquier nube la que tú gustes ¿no? puedes usar Atlas me parece que es un condensador de APIs bastante conocido ¿no? y puedes exponer y tener todo tu paquete de APIs para que luego estos puedan ser conducidos llevados a un modelo ya funcional donde si se dan cuenta en la parte de abajo he puesto una personita que es el Data Science Marco Ruiz esta persona este patita es un Data Science de riesgo de mercado que se encarga netamente de hacer metodologías para riesgos ¿no? y lo saca del Data Lake lo saca de alguna fuente de datos ¿no? entonces esta persona tiene que saber bien Spark tiene que saber bien Python Scala está hecho Spark para mis amigos Data Engineers ¿no? y tiene que saber cómo programarlo y cómo extraer esa Data porque obviamente un modelo de mercado pesa porque estás gestionando toda la data de una organización imagínate Teras y Teras 10 Teras más debe ser ¿no? eso es un mucho volumen ¿no? lo interesante de esto es que luego la persona que hace los modelos y lo productiviza y lo integra en una gestión en una plataforma ¿sí? es un bueno yo lo he puesto ahí Developer Map que es básicamente un desarrollador pero un desarrollador que sabe de riesgos de mercado y otra cosa interesante y se los dejo de datos ¿sí? la persona que se vuelve un desarrollador de modelos de riesgos de mercado no es un desarrollador común ustedes no sé si hay aquí algún programador ¿sí? pero lo usualmente cuando un buscas un programador para hacer modelos de riesgos o para implementar soluciones de riesgos de mercado productivas ¿no? buscas que sepa primero todos los conceptos financieros y es bien difícil encontrar que sepa programar y que a la vez sepa cómo se comporta un forward un swap cómo se comporta cualquiera de los instrumentos financieros y a la vez sepa de diferentes entornos tecnológicos es una combinación y una ecuación muy difícil tal es así que usualmente terminas moviéndote dentro de un círculo de referencia ¿no? porque es muy es muy complejo encontrar un perfil así entonces y obviamente eso es valorado ¿no? entonces ese tipo de desarrolladores ¿no? puede llegar a integrar estos modelos y concatenarlos con soluciones soluciones web soluciones más autogestionadas o también soluciones que hay en el mercado ¿no? soluciones ya estándar bueno acá no hay muchas soluciones pero para los bancos más grandes contratan soluciones de afuera y luego se integran los modelos ¿no? y por último ya que has desarrollado tu modelo puedes tener un data warehouse ya más reducido con una herramienta para que la gente haga analítica en ese espacio para que la gente pueda hacer sus indicadores pueda querer hacer nuevos tableros puedes usar Tablou puedes usar Power BI y la misma gente a nivel de usuarios empieza a trabajar este tipo de modelos ¿no? entonces este es el concepto principal a lo que yo llamo a muy alto nivel porque es bien grande y es entrar en suma en cada uno de los puntos una arquitectura para gestionar riesgos de mercado no se imaginan el mundo tan increíble que es y tan complejo ¿no? es realmente exige mucho conocer de términos estadísticos de términos de negocio ¿no? por hablar en términos economistas ¿no? y también de términos técnicos entonces es un híbrido bastante interesante ¿no? ¿no? negocio TI y estadístico es una fusión muy fuerte ¿no? y eso hace que tú puedas generar una arquitectura y un modelo muy flexible para que al final la persona que va a operar en una tesorería o que va a tener un rol en la tesorería en la cual necesita cubrir un riesgo sea controlado de manera adecuada ¿sí? esto es parte de lo que vamos a ver en estas sesiones ¿no? entrando a detalle por cada uno de los puntos por cada modelo ¿no? y bueno a un taller integrador donde cada uno va a poder elegir un end to end desde que carga hasta que integra su modelo ¿no? de una forma más amigable no, no vamos a incluir desarrollo en este primer pedazo o sea desarrollo en herramientas web ¿no? se queda en Python ¿sí? R no lo estamos eligiendo pero es un poquito menos común pero Python sí es más manejable